Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua, para enviar un cordial y afectuoso saludo a todas las dirigentes y dirigentes sociales que el 7 de agosto celebran su día. Esto fue instaurado por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el año 1968. La actividad de los dirigentes es muy relevante para el desarrollo de las comunidades. Es muy importante porque ellos transmiten sus necesidades, sus sueños, que puedan ser canalizados a través del municipio o a través de instancias regionales y nacionales. Cada avance que existe en la comunidad en espacios públicos, en organizaciones, en actividades culturales, en actividades deportivas, son fundamentales para la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra comuna. Por eso, yo quiero reconocerle a través de este saludo su gran trabajo y que es muy necesario que se mantenga en nuestra comuna. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias. Gracias.